Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos nuestros oyentes. A todos las personas que nos siguen aquí a través de el Frente a Frente, nuestra cita diaria con Marino Millán, después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde, para hablar de fútbol, para hablar de deportes, y hablamos de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa a través de colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red. También a través de la 105.7 en el FM, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Todas las emisoras que tienen nuestros anunios también ya están saludadas por parte de Marino y por parte de este servidor. A quienes llegarán luego a nuestras diferentes aplicaciones, al podcast de colombiasports.net, al podcast de marinomillán.com.co, desde Frente a Frente, a quienes nos escucharán luego a través del YouTube, con numeral Frente a Frente, en el YouTube somos Frente a Frente. A todos un abrazo y un saludo muy, pero muy especial. Bueno, Marino, noticias como siempre, varias, ¿no? Varias noticias, noticias muy importantes, pero sin lugar a dudas, Marino, pues, que la noticia, como lo decíamos ayer a las seis de la tarde, y te queremos agradecer muchísimo tu participación en el Facebook Live de Colombia Sports, que está pasando a las seis de la tarde ayer con Marino, la noticia ha sido, pues, esta clasificación de la América a la final de la Copa Libertadores Femeninas. Realmente nos tienen muy contentos, muy satisfechos, porque siempre que gana un deportista colombiano nos tenemos que poner contentos. Así de sencillo. Sea del fútbol, sea del atletismo, sea de la natación, sea del básquetbol, sea de lo que sea. Pero en el tema del fútbol, pues, hombre, lógicamente nosotros somos más allegados al tema del fútbol. Y qué alegría, Marino, lo que ha pasado con estas chicas de la América. Hoy comienzan a conocerse una cantidad de historias, ¿no? Que la niña portera había sido policía, había estado en los grupos antimotines, en fin. Que es una mujer que ha luchado toda la vida por sacar esto adelante, que inició por allá hace mucho rato su carrera. En fin, de manera, pues, Marino, que pendiente para lo que será la gran final. La gran final con el América Femenino en el Campeonato de la Copa Libertadores de América. Y hablando de Copa, hablando de Copa Libertadores, pero ya en el caso masculino, pues, ayer el Atlético Junior despachó, como tenía que ser, al equipo de Caracas de Venezuela. Lo despachó, lo sacó, de una vez se fueron. Y esta noche, nos toca Atlético Nacional, a las 7 y 30, contra Guaraní de Paraguay. Nacional está anunciando que va a tener a Andrés Andrade, Andrés Felipe Andrade, a Neider Moreno, a Alex Castro, por lo menos en la nómina, ¿no? Para conformar el equipo titular del señor Alexander Guimarães. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué tal, líder? Hombre, pues, muy bien. En medio de llovizna, te quiero decir que este año comenzó y estamos ya un poco más allá de la mitad del tercer mes. Y continúan las lluvias en Santiago de Cali y entiendo que en todo el país. Creo que un poco está haciendo un frío de padre y madre, me dijeron, ¿ah? Sí, no, estamos amaneciendo con 8 grados centígrados y la sensación térmica, la sensación térmica, por lo menos de la mañana, siempre está entre 11, 12, 13 grados. No, hace frío, bastante frío. No, la victoria de ayer ha sido resonante. Ese gol sobre el minuto de adición, imagínate tú. A propósito, yo no sé cómo hay gente tan chismosa. Me dijeron que allá en toda la puerta de Villegas Company, que está izada la bandera de Venezuela. Porque la chica venezolana fue la que marcó el empate que da precisamente curso a los tiros penales, ¿eso es cierto? Joemar Guarecuco. La niña que marcó, qué gol se marcó esa muchacha. Qué gol se marcó esa muchacha. Además, leí esta mañana algunos mensajes que nos enviaron, ¿no? A través de nuestra cuenta de Twitter Marino, donde dicen que muchos de los aficionados, y además Andrés Villegas lo decía ayer, ¿no? Recordaron aquella final, pues, de América frente a Peñarol, ¿te acordás? Que ya estábamos prácticamente... Siete segundos. Faltaban siete segundos para concluir el partido. Y apareció ese Diego Aguirre. ¿Diego? ¿Diego Aguirre? Sí, Diego. O Darío. Diego. Diego Aguirre. Diego Aguirre, que entre otras cosas marcó ese gol y no marcó más. Claro, y ahí se fue para Grecia, por allá para Europa, lo agarraron con unos tres o cuatro kilovatios en antena y lo guardaron. Exacto, y luego se volvió técnico, fue técnico de Peñarol, fue técnico de la Argentina y tal. Entonces, algunos que nos han escrito, nos decían aquí que habían recordado eso. Eso que ayer también, Andrés, en nuestro programa habló de eso, ¿no? Que él tenía esa sensación. Cuando él vio ese gol, se acordó inmediatamente de lo que nos había acontecido en ese partido. Digo, nos había acontecido porque era el fútbol colombiano. Acá está. Claro. Jarvis. Don Marino. Don Lide. Don Har. Ese gol de Guarecuco me hizo recordar el fatídico gol de Peñarol en el 87. Ayer fue a la inversa por un gol así, estamos celebrando, y eso sí, los que hemos creído en ellas, bueno, en fin. De manera, pues, Marino, además con ese apellido no se nos va a olvidar jamás. Guarecuco. Sí, un golazo. Le peinan a esa pelota y a esa niña voltea y manda, además a buena distancia, oye, va curva. Ojo que esa pelota iba envenenada. Y marca semejante golazo. Y luego la señorita Peña es el apellido, ¿no? En la portería. Sí, Paula, la arquera. Sí, la portera. Sabes que yo hablo más de porteros que de arqueros. Es que arquero como que es el del arco, ¿no? Las fechas. Exacto. Exacto. Además porque la portería no es un arco. Entonces, no, la portera del equipo americano, caramba, atajos. Dos penales, pudo haber atajado más. No, eso fue muy lindo. Fue muy lindo y pues pensar en lo que América puede ser o tiene una gran posibilidad de ser Copa Libertadores porque ha eliminado al actual campeón y al mejor equipo. Ese equipo ha convertido 34 goles en cuatro partidos. Eliminaste al coco que era el campeón. Tenía la valla en cero, ¿cómo te parece? Claro, le ganaste el coco. Entonces, pues esperamos, o sea Ferroviaria, o sea la Universidad de Chile, el rival que era América se corone. Además te quiero decir como el fútbol o el deporte, ¿no? Tiene cosas como tan particulares. ¿Qué tal que estas jóvenes, que estas damas, que estas féminas consigan lo que no lograron los Garecas, los Willingtons, los Cuetos, los Uribes, los Ochoas y toda esta gente ganarse una Copa Libertadores? ¿Qué tal esa? ¿Cómo sería, no? Sí, no, sería. Pero claro que es a otro nivel, ¿no? También hay que decir que es a otro nivel. Pero eso tiene mucho valor lo que ha hecho el fútbol femenino de Colombia en el tema de América clasificando la final de la Copa. Cuando me hablas líder, líder, aquí vamos a encontrarnos en la famosa contravía. Cuando me hablan de otro nivel. Es igual para todas, como es igual para todos acá. Son 100 metros planos, para hombres y para mujeres. Ah, que los hombres lo hagan más rápido es otra cosa. Pero ellas compiten con mujeres. Entonces me parece muy interesante. Pero ¿sabes una cosa, líder? ¿Qué es lo que a mí me deprime? ¿Qué te deprime, a ver? Que los logros deportivos no sirvan para que ese deporte crezca, para que ese deporte se dimensione, para que ese deporte se masifique. Es que aquí estamos hablando del éxito de la señorita Mariana Pajón. ¿La señora Mariana Pajón? Y yo digo, caray, eso qué efecto ha tenido, pues, para que la especialidad se masifique en Colombia. Hablamos de los éxitos de la campeona mundial y medalla olímpica, la señorita Ibargüen. Y digo, ¿y ese éxito ha servido para qué? ¿Cuántas escuelas de atletismo, de salto triple, cuántos programas? Porque es que resulta que Willard ya quedó campeón de la Copa Libertadores. Es que resulta que Colombia ya fue campeona paramericana de fútbol femenino. Y resulta que estamos hablando de un torneo de mes y medio, líder. Y si América se gana la Copa Libertadores el domingo, entonces, ¿seguirá de mes y medio? Porque te digo, es una risa comparar la premiación que tiene una campeona de Copa Libertadores con un campeón de Copa Libertadores. Ayer ustedes entregaban el dato, ustedes entregaban ayer el dato. Campeón de la Copa Libertadores masculina, el equipo, gana alrededor, con todas las fases, de 15 millones de dólares. El campeón de la Copa Libertadores femenina gana 85 mil dólares. Una diferencia grandísima. ¡Total! ¿Qué tal es? La diferencia total. Entonces, sí, me salgo inclusive del tema dinero que lo tocamos ayer y es correcta la apreciación. Si no, ¿qué digo? Estos éxitos, ¿qué incidencia tienen en los proyectos para promover esos deportes? ¿Qué incidencia? A nivel nacional, te voy a contar. Mira, creo que tenemos líder a ver. Si no estoy mal, 33 o 35 campeones mundiales de boxeo. Cierto. ¿Y en qué ha servido eso para promover el boxeo cuando nos encontramos con unos escenarios donde los hay? No, 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 lo más grave de Marino. Destruidos y detalles. Sí. Lo más grave de Marino. Nos quedamos en campeones mundiales de boxeo. Nosotros tuvimos una época dorada de campeones de boxeo. Sí. Y nos quedamos en títulos mundiales de boxeo. Increíblemente, ¿no? Y nadie ha explicado qué fue lo que realmente pasó. Claro. Una pelea, una cantidad de peleas internas en la Federación Colombiana de Boxeo que llevaron al traste todo esto. Como lo que está pasando con el levantamiento de pesas. Lo del levantamiento de pesas no lo estamos sintiendo hoy. Lo vamos a sentir en dos o tres años. Cuando ya no tengamos el nivel de levantadores de pesas que hemos tenido en este país que son garantía de medallas en los deportes, en los eventos del ciclo olímpico. Pero esas peleas internas nos van a llevar a eso, a lo que llevaron al boxeo. Y te voy a decir algo más. Estaba diciendo, bueno, ¿y qué repercusión tiene la medalla? O han tenido las medallas olímpicas de Mariana Pajón en el BMX o de Caterina Ibargüen en el salto triple. Entonces, mira, a nivel nacional, a nivel país, la repercusión es muy poca, pero muy poca, la verdad. Se queda en una repercusión local, local. Porque yo veo, por ejemplo, que en Medellín el tema del BMX es muy fuerte, pero muy fuerte. Y la cantidad de niños practicando BMX es impresionante, niños y niñas. Y en el tema del atletismo, yo veo que ni siquiera, no tanto en Medellín como tal, sino en la tierra de Caterin, allá en Urabá, hay una escuela de atletismo, ¿ya? Que lleva precisamente el nombre de Caterin y todo esto, y trabajan allá ese tema. Pero es a nivel local, pero muy local. A nivel nacional, muy poco. Correcto. A veces me da la sensación que aquí como que se apoya más el fracaso que el éxito. Sí. Y quien tenga oídos para oír que oiga. Sí. Pero hay deportes que le dan tan poquito a la afición y al país, pero tienen un apoyo absoluto, un apoyo total. Sí, cierto. Cierto, Marino. Entonces, eso es para mirarlo, ¿no? Eso es para mirarlo. Y la verdad es que ojalá esto, esto sirva para que el fútbol femenino logre encontrar el posicionamiento dentro de la división mayor del fútbol colombiano y dentro del mercado deportivo del país. Pero no he leído mucho, líder. Ayúdame que vos como que lees más estas redes sociales que yo, porque no he visto todavía el pronunciamiento de Martucci, la madrina del fútbol femenino, la precursora del fútbol femenino, según Farid Mondragón. Ella anda preocupada hoy, debe estar preocupada. Porque algún genio planteó la ampliación del período presidencial del doctor Iván Duque, y como ella aspira a ser primero candidata y luego presidente del país o presidenta del país, pues debe estar preocupada porque si llegaran a aprobar eso de dos años más, pues para el presidente Duque, esa elección tocaría demorarla dos años más. Entonces, no debe estar muy preocupada por la huaroco, ¿cómo es que se llama la hueruco? Es que no ha podido aprender a pronunciarlo bien, hombre. ¿No? No debe estar muy preocupada por Yoemar Huarecuco, sino porque la noticia que hay hoy agitando el medio político del país es la propuesta que ha hecho Gilberto Toro, ¿no? Para que Gilberto Toro, el presidente de la asociación de alcaldes y gobernadores, para que el presidente tenga dos años más en el solio del país. Ay, caramba, aquí yo te digo, se meten en unos rollos, se arman unas polémicas, se arma cada coge-coge, como decíamos de Sabera Galindo. Que yo digo, ¿en qué beneficia eso el estatus del pueblo colombiano? Ahora me encuentro, pues, un lío entre Blu, como que es, sí, Blu, Luis Carlos Vélez, y la doctora Zanin, la Carolina Zanin. Un lío, porque la dama pone algunos términos fuertes o S ahí, invitando a su programa, y entonces salen por otro lado. Ah, se arma cada rollo aquí, viejo, se arma cada rollo. Sí, pero todo eso, Marino, tiene una intención clara. Sí, claro, distracción. No solamente distracción, que de hecho lo es, sino buscar sintonía, Marino. Ah, por el amor de Dios. Están buscando sintonía de esa manera, usted arme un escándalo. Vicky Darby la pone que deshojar la Margarita, y ese Margarita va con M mayúscula, así que se refiere a Margarita Rosa de Francisco. Y Margarita también le contesta. Entonces, todo esto tiene un fondo, que es un fondo, armemos escándalo porque necesitamos writing. Qué barbaridad. Es así de simple. Hombre, Marino, contame una cosa. Te cuento. Que me escribió un señor, pero no sé si fue él o a nombre de él, Milton Castrillón, que escuche el programa, que les gusta mucho el programa, que es, y que saludó a Marino Millán. Entonces aquí hago traslado, solamente hago traslado. Milton Castrillón, quien fuera concejal de Cali, tal vez, y aspiró por allá. ¿Fue concejal de Cali? Sí, y aspiró a la alcaldía de Cali. Carajo, ¿pero hace cuánto? Hace rato. Y hace rato que me dio una plata también grande. ¿Cómo? Sí, de una publicidad que le hice. ¿Cómo así, Marino? Ahora me acuerdo. Entonces, aparte del saludo, doctor Milton, que se lo agradezco mucho y que le agrada el programa mejor, no se olvide de esa platica, que ando jarras. No se olvide, doctor, de esa platica, que ando jarras. Pero, ¿cómo así? La última vez me citó para pagarme en Karen's Pizza de la rugby, y ahí me dejó parado. Con un solazo, la cosa más verdad que hay. Bueno, prosigamos. No, no, no sé, pero yo, no, puede ser, o puede ser un homónimo, ¿no? Ah, de pronto es un homónimo. Pues si es político, ya le hice referencia a él. Sí, pero yo no tenía idea que había sido candidato, o iba a ser el candidato a la alcaldía de Cali. Sí, estuve candidato, sí. Se movió en el mundo político y debe estar moviéndose todavía. ¿Hace muchos años, o qué? Sí, pero le deseo lo mejor de lo mejor, pero también deseo que un día me pague. Sí, que el doctor Luis Carlos Sarmiento está esperando la consignación, ¿o no? Pero, por favor. ¿Cierto? No, yo vengo de allá. Ah, eso me recibieron más bien. ¿Cómo te fue con el doctor Luis Carlos Sarmiento? Me recibieron más bien que un berraco allá en ese grupo a la hora. Sí. Oh, inclusive una dama me gritó desde por allá. Doctor Marino, mis respetos. Ya. Igualmente, mi reina. Bueno. Pero la dama era de la dependencia de cartera. ¿Cómo se llaman los que están ahí, que brindan la información y toda esa cuestión? ¿Los qué? Un asesor. Una asesora. Ah, ya. Piernona ella. Debía ser que tuviera que ser plata. Piernona. Piernona ella. Un metro setenta, que es una buena estatura por una mujer en Colombia. Y un tongoneo al caminar, que me llamó la atención. Típico caleño. Sí, señor. Ah, porque las mujeres de caminar son ricos. Qué bueno que dijiste eso. Porque resulta que en Colombia hay mujeres muy hermosas. Sí. La costeña es una mujer muy bonita. La paisa tiene un rostro muy hermoso. No se puede negar. Pero las mujeres que mejor caminan en Colombia son las caleñas. ¿Eh? Claro que ahora con tenis no tanto. Estamos de acuerdo, Marisol. Pero cuando la mujer usaba tacones, ese dancé que había ahí en las caderas era algo extraordinario. Y ahora recordé una mujer bella. Yo creo que la mujer más bella que ha dado México en su historia. ¿Cuál? La señora María Félix. La doña. La doña. La doña. Doña Bárbara. Que en alguna oportunidad, ya veterana la señora que fue, fue hermosa hasta el día de la muerte. Hay gente que es hermosa hasta el día de la muerte. Sí, cierto. Y en cambio a otros se nos toca sacar fotos de 40, 50 años para decir que teníamos pelo, que teníamos barba, que teníamos cejas, que teníamos esto y lo otro. Entonces la señora dijo, hoy por hoy hay mujeres muy lindas. Ahí sentaditas. Pero levantalas de la silla y ponlas a caminar. Cierto. Para que a veces caminan como changas. La mujer caleña. La mujer caleña tiene un sabor caminando. Y tienes razón. Tienes toda la razón. Cuando uno ve a una mujer caleña en tacones caminando. No. Eso es un espectáculo. Yo no sé las jovencitas de hoy. Porque como andan en tenis. Y en chancletas. No sé a la hora de ponerse los tacones. Es que, es que ojo. Yo lo he escuchado a las señoras y a las mujeres que manejar tacones no es fácil. Sí, yo he visto. Bueno, inclusive mis hijas, ¿no? Las jovencitas cuando se ponen tacones parecen un bambi recién nacido. No, hombre. Bueno. Y ahora, te digo una cosa. ¿Bailando una mujer en tacones? No. Claro. Claro. Es que, líder. Bueno, déjame a ver. Yo comienzo a devolver la caseta. Las mujeres cuando iban a bailar. No solo se ponían lo mejor. Lucían lo mejor de su atuendo. Sino que hasta prestaban. A sus primas. A sus hermanas o a una vecina. Digamos, un par de aretes. Muy presentables. ¿Me entiendes? Una gargantilla por ahí. ¿Me entiendes? Unos que otros anillos. ¿Me entiendes? Incluso hasta los zapatos. Inclusive los zapatos. Correcto. Y las medias veladas. Y toda esa cuestión. ¿Sabes? Porque eran medias con vena y sin vena. Exacto. ¿Me entiendes? Luego vinieron unas medias que tenían descubiertos los dedos. Sí. Entonces ahí mostraban sus uñitas con su francés y toda esa cuestión. Muy bien trataditas. Entonces, esa era la mujer hace 40 años en Cali. Cuando se iba de rumba se ponía lo mejor. Hoy en día las muchachas las veo con una camiseta común y corriente. Y unos jeans y tenis. Y... O en chancletas otras. De las que llaman tres puntadas. También es cierto que para bailar reggaetón, hermano, es mejor estar en tenis. Sí, también es cierto. Cierto, ¿no? Tienes toda la razón. Pero las chicas se emperifollaban. ¿De qué manera? Y a uno también le tocaba, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Ponerse la clostora y toda esa cuestión. Óyeme, eso en los antiguos o en los viejos bailaderos de Cali. Sí. ¿Cierto? Todavía se conserva. Todavía se conserva. Claro, pues que ahora como estamos en pandemia y todo está cerrado. ¿Ya? Pero... Pero eso todavía se conserva. Cuando yo voy al habanero de Cali. Que no solamente me gusta ir al habanero para... Para pasarla rico. Sino para ver bailar. Es que yo soy feliz viendo bailar a los que saben bailar. Entonces yo veo... Comienzo a ver gente veterana. Porque allá no se baila reggaetón. ¿No? Allá va la gente veterana como nosotros. Y entonces yo veo que van estas señoras bien elegantes. ¿No? Con sus tacones. Con su vestido. Tal. Pascual. Y los caballeros, mi hermano. También con una elegancia. Con una pinta. ¿No? En la gran mayoría de los casos es porque al caleño salcero le ha gustado siempre el zapato blanco. Claro. Con zapato blanco. Con pantalón blanco. Camisa roja. O camisa oscura. Boína. Gorrita. No, no, no. Eso es un espectáculo. Es un espectáculo de date. Y recuerdo yo hace 40 o 50 años. Los hombres cuando iban a bailar se echaban esas ilusiones que entraban por Buenaventura. Piro Silvestre era una. Sí. Y la otra era Brut. Sí, claro. Chito. Claro. Ahora te pido un favor líder. No le mientas a la audiencia. ¿Cómo así? Acabas de decir, a mí me gusta ver bailar. No, a ti te encanta bailar. No, yo lo intento. No vengas aquí a disfrazarte. No, yo lo intento, pero también. Que eso lo viví yo en la cubanita allá en Bogotá. Y está consignado en una de mis historias de mis errantes vivencias. Ay, Villán, por Dios, hombre. Sí, sí, sí. No, uno intenta, pero yo te digo, cuando uno va a esos sitios. ¿Te gusta sacarle brillo a la hebilla? Cuando uno va a esos sitios donde bailan las personas mayores, a mí muchas veces me da pena salir a bailar. La sobadera. No, a mí me da pena salir a bailar. Yo digo, no, qué tal. No, quedémonos aquí mejor mirando. Bueno, ya. Volvamos a hablar de fútbol, hombre. Junior le ganó tres golos por uno. Tu papá. ¿Ah? Junior, tu papá. Eso me tiene contento. A ver, sí. Sí, hermano. Es que eso de que nos eliminen, pues, en primera fase no jodamos. Sí. No, en el primer tiro. Entonces, Junior ya está, va contra Bolívar, si no estoy mal de la paz. Exacto, va para la paz, el partido será el 7 de abril y la vuelta será el 14 de abril. Y yo espero que Nacional, que ya ganó allá. Sí. En Asunción, pues, gane acá. No, y después del descanso que el técnico Guimarães le dio a los jugadores, porque no los podía poner en el partido del domingo anterior, porque había que descansar para el partido del jueves. Y que avancemos en esa Copa Libertadores y llegamos a semifinal. Yo no sé si con este, con el que sea. Sí, para que volvamos a hablar de equipos grandes. Es que reitero, para mí la grandeza se mide internacionalmente. Pero cuando quedamos eliminados, pues, de Copa Sudamericana, eliminados por los niñandutiros, ¿cómo es que llaman los equipos tuyos? ¿No? Cuando quedamos eliminados. Esas vainas. Quedamos eliminados por los equipuchos, pues, en Sudamericana y eliminados en primera fase de Copa Libertadores. ¿De qué grandeza vamos a hablar, hombre? Jodamos. Entonces, ¿qué vuelta los equipos colombianos a meterse semifinales por allá, llegar a final y dar lora? Para que hablemos de equipos grandes. La grandeza es internacionalmente. Sí, sí. Ahí somos grandes. Miguel Ángel Borja, Teo Gutiérrez y John Pajoy, los hombres que marcaron por Junior. Buen partido de Teo. Teo es un gran jugador de fútbol. Sí, claro. Para que, hermano, se le corren esos cables y la embarra. Ah, pero es su temperamento, es su manera de ser. Eso no es cuestión de psicólogo, ni de tratamiento con fulano o mingano, que le digan o no le digan. Bueno, él es así. O a Payasadas, o a Pelé, o a Garrincha, o a Falcao, nunca, o a Sócrates. Bueno, él es así. Sí, pero como jugador de fútbol, él es un espectáculo. Entonces, al señor Neymar hay que disfrutarlo como es. Y a Teo también con su virtud y sus defectos. Ahora, cuando le embarra lo castigan, ¿listo? Sí, cierto, cierto. Y ayer el técnico Maranto también se calentó, ¿no? El técnico Maranto se calentó. Porque resulta que hace el cambio de Gabriel Fuentes. No, Caliente está ahí hace rato con ese puesto. No, no, y Fuentes le hizo pucheros. ¿Ya? ¿Le hizo pucheros? El hombre le calentó. Sí, yo lo vi cuando salió ahí. Eh, momentico. Momentico, pues. Me parece que está bien que el hombre, ¿no? Les apriete la tuerca porque es que tampoco la... Además, eso es un irrespeto también con los compañeros. Y con el compañero que va a ingresar. ¿Qué tal que no? No, no, muy bien por la Maranto. Oiga, un éxito, Millán. Una frase tuya, de ayer o de antier. ¿Cuál fue? Que ibas a comer consomé de pollo y te había salido una pata pintada. Claro, una uña pincha, una gallina pinchada. Una gallina de élite. Claro, fue en el despiste, hace años. Bueno, ¿cómo no sabes lo que eso ha causado como reacción? ¿Ya? Claro. Esos cuentos tuyos. No, no, pero es un cuento tuyo, no fue verdad. Ah, pero, ¿por qué todo lo mío es inventado, hombre? ¿Al líder? No, vamos a la pausa, líder, hombre, por favor, ¿te parece? Me parece, vamos. ¡Que bache! La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Ciento cinco punto siete. La esquina, la esquina, la esquina. Credit Nomina, en época de COVID, continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Mi esposo es pensionado, está en silla de ruedas. Credit Nomina nos ayudó con su servicio sin salir de casa con sus créditos digitales. Eso me pareció muy bueno. Y lo mejor, no me cobraron por la asesoría. Eso también me gustó mucho. Yo por eso, recomiendo a Credit Nomina. Info, ocho ochenta y dos, noventa y dos, cuarenta y dos. Credit Nomina. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Que rico es un ratito, con un tinto. El mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Quiero beber lo que quiero, tomar un café. Tinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quiere. Tinto. Baila que suena, que me lamento. Tinto, tinto. Tomemos un café, tomémonos un vino. Seamos amigos, café Águila. Águila Roja. Águila Roja. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y moscoso. Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba starfit.com. O en arroba, estivo y moscosos. Starfit.com. Tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol, Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince. Info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali, formando campeones. En el Parque La India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados, y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón, o como la prefiera. Hamburguesa tradicional, y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento, carne Angus. Arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santa Helena. Domicilios, trescientos cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete. Trescientos cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava, número tres cientos tres, y carrera novena, tres cientos veintiuno, segundo piso. Info, ocho ochenta y cuatro, trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. Ciento cinco punto siete. La esquina, la esquina, la esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán. Marino, tengo dos temitas aquí rápido, pero primero le quiero preguntar si la señorita Marisol Toro está entre nosotros, está allí. Claro, es que aquí los apodos no son caprichosos, tienen un origen. La doctora Bachelet, por algo debe ser. No, 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 se lo pregunto no con el ánimo de hablar de ese tema del Bachelet o de la Bachelet, sino porque quiero preguntarle a ella que vive regularmente muy bien informada, si esto que yo estoy leyendo aquí es verdad, esto que estoy leyendo acá una cosa de ciclismo, que me preocupa, que me preocupa, la verdad. Marisol, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? A ver, señorita Marisol, véngase para acá, véngase para acá para que le escuche el líder. Ahora sí, pero quítese tapabocas, mija, porque con tapabocas le sale la voz ahogada, mija. Sale en estéreo. No es que esta niña sí conserva todas las medidas de bioseguridad al Bachelet. Bueno, le escucho ya. Hola, líder. Hola, doctora, ¿cómo le va? Bien, sí, señor, no le he respondido porque no está listo. No, 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 pero yo me la estoy llamando a preguntarle por eso, ¿qué tal? Esos son ya cuestiones de nuestro trabajo interno, de la parte administrativa interna. No, 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 yo la estoy llamando porque es que me he encontrado acá. Yo sigo. Yo me imagino que es. ¿Ah? Yo me imagino que es. A ver, a ver, cuente pues, a ver. Tú no te imaginas. ¿Tiene que ver con el proyecto sub-23 de Education First y el Ministerio del Deporte? Es que, claro, Marisol, estamos sintonizados, estamos en la misma vibra. Sí, yo de que el líder esté preocupado por algo es eso. No es la, no es vibra la emisora de William Vinasco y no la vibra que tenemos Marisol y yo en este tema del ciclismo. Es que he leído hoy por la mañana en varios portales de ciclismo que yo sigo. Estamos conectados. A un señor, arroba de Domínguez Vivi, no tengo la menor idea quién es. La verdad, pues, qué pena me da decirlo, pero no lo conozco. Pero lo que sí me parece muy grave es lo que el señor dice. El señor dice que, ¿qué pasó con el proyecto sub-23 de la Education First y Tierra de Atletas? Que Rigo lo había confirmado en una transmisión de ESPN, donde está Sábato. Pues, qué gran amigo de Rigo. Sin embargo, el uniforme tiene el patrocinio del Ministerio del Deporte, ¿por qué se cayó y cómo se promociona? Y él comienza a hacer un desarrollo del tema. Un hilo, como dicen ahora. Un hilo, como dicen ahora. Y entonces dice que, lamentablemente, el proyecto no funcionó o no va. ¿Por qué? Pero, sin embargo, el Ministerio del Deporte aparece en la camiseta de la Education First porque el Ministerio es el que termina pagando el contrato de Rigo en el equipo norteamericano. Yo, la verdad, me sorprendí y dije, le tengo que preguntar a Marisol, ¿qué de cierto hay en eso? Pues, líder, la noticia lo toma tanto usted por sorpresa como a mí. Y, la verdad, sí estábamos esperando que, pues, ver los frutos de este proyecto que, efectivamente, empezó teniendo una repercusión con la presencia de Daniela Royave, de Diego Camargo, que son corredores muy jóvenes y que hacen parte de las filas de este equipo. Pero, hasta ya, a ese fondo, no tengo conocimiento, como lo que él menciona, del contrato de Rigoberto Urán y demás. Ahora, es cierto que el equipo de ciclismo a nivel World Tour tiene esa marca impregnada en el uniforme. Pero, de ahí en más, la noticia y todo el hilo que él hace en su Twitter. Tengo entendido que es un periodista que vive en Inglaterra. Sí. Porque, pues, estoy tan sana como está usted, líder, realmente. Es que aquí lo dice. El equipo de Estados Unidos no tiene sus 23 en su país, o sea, el Education First. Eso es cierto, eso es cierto. Y se plantearon que no era posible tenerlo primero en Colombia. Sí. Esto es un resumen de lo que pasó. Y entonces dice él, afirma, sin embargo, el ministerio sí apoya económicamente al Education First. Entonces, tierra de atletas están en uniforme porque son los que le pagan el salario a Rigo. Y otra cosa que me deja muy preocupada, y sí se me ha hecho muy extraño. Primero, hubo un asunto con Daniel Arroyave. Él estaba preparado para debutar antes en la temporada y debutó en la París-Niza. El hecho es que se decía que no se encontraba bien de salud. Bueno, eso pasa, pero el señor Domínguez Vivi, arroba de Domínguez Vivi, dice en su hilo que hay un rumor de un positivo alrededor de Diego Camargo. Positivo por doping, ¿no? Supongo. Y a la espera de la confirmación, pues, por eso, o esa sería una razón por la que el corredor colombiano todavía no arranca su temporada con el Education First Nipo. Y es cierto, porque hace tan solo unos cuatro o cinco días, Diego Camargo publicó apenas la foto con el uniforme del Education First. Pues, espero que no se confirme esto, que me parece mucho más grave, porque Diego Camargo es un corredor muy joven, y es el flamante campeón no solo de la Vuelta de la Juventud, sino de la Vuelta a Colombia Élite. Yo sí diría, más allá de eso ya, para dejarlo ahí en puntos suspensivos, que el Ministerio del Deporte, el doctor Ernesto Lucena, tendría que salirle al corte a esto. Pero, inmediatamente. Porque es que los dineros, los dineros que maneja el Ministerio del Deporte, son para proyectar y fomentar el deporte. Sí, claro. Como la plata que le pagan a Camilo Mondragón, por ejemplo. Entonces, yo sí pregunto, yo creería que eso vale la pena, pues, que el Ministerio, particularmente el doctor Lucena, tan amigo de los medios, salir y le explicará a la gente cómo es el tema. Pero bueno, don Marino, Asamblea de la Di Mayor. Asamblea de la Di Mayor. Ahí, perdón, antes de hablar de la Asamblea de la Di Mayor, ahí te envié... Sí, ¿qué pasó? ...un video... ¿De quién? ...de una mujer que baila como... Bueno, como las grandes bailarinas caleñas. Ahí te lo acabo de enviar, para que lo mires, te son el lacho. Ella es Adriana La Eléctrica. Es amiga. Es de la salsa, salsa, pues, la de acá, de las brisas y allá de la banera y toda esa cuestión. Ahí te vas a quedar frío. Claro. No, no, aquí ya la estoy viendo. Ya. Y aparte de ello, te digo, el parejo es lo que yo te digo, zapato amarillo. Claro. Camiseta amarilla, pantalón blanco y sombrero. No, un espectáculo también. Espectacular eso, ¿no? Sí. Qué legal. Adriana La Eléctrica. Saludes para ella y para su esposo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, Marino, mira, Asamblea de la Di Mayor. Uno diría, no, no, cuando va a la Asamblea de la Di Mayor, cuando van los presidentes de los clubes a la Asamblea de la Di Mayor, deben ir pensando, hombre, ¿cómo hacemos para mejorar el espectáculo? ¿Cómo hacemos para que el Royal Party, pues, no nos elimine? ¿Para que el huachipato, pues, no venga y saque al Deportivo Pasto? ¿Para que el Deportivo Santaní no amargue más la vida de ciertos comentaristas deportivos? Bueno, vamos a tratar de mejorar el campeonato y vamos a buscar una nueva fórmula para que el fútbol colombiano levante, porque, indudablemente, a nivel de clubes, el fútbol colombiano tiene que levantar y nosotros tenemos que tener, de nuevo, una presencia internacional importante y que no cualquiera, pues, nos pase por encima. Uno podría pensar que es parte del debate, ¿no?, que hagan en la Asamblea de la Di Mayor. Pero, no, la verdad es que eso no es así, porque es que el iluso es uno, el bobo es uno. No, ellos van a hablar allá de plata. Ah, la guitarra. Sí, ellos van a hablar de plata. La guitarra. Entonces, hoy, en la Asamblea de la Di Mayor, se debe definir el contrato más lucrativo que tendría la Di Mayor en muchos años. Ya. O en toda su historia. Van a discutir dos contratos millonarios que aportarían, según ellos, o según la Di Mayor, 10 millones de dólares a la Di Mayor. Ya. Según Fernando Jaramillo, presidente de la Di Mayor, el más lucrativo sería una compañía que suministra data a casas de apuestas a nivel internacional, y el otro sería un proyecto que vamos a, en el cual ingresaríamos, que son los E-Games. ¿Ya? Ajá. Ellos van a hablar de ese tema. Ese es un tema que está en la mesa. El otro tema, que no tiene que ver con la pelota, Marino, no, 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 es otra cosa, ¿no? Van a hablar del tema del reparto de dinero de los derechos de la televisión. Una vez más, el reparto del dinero de los derechos de la televisión. Lógicamente, pues, a esta hora los señores están en su almuerzo, tienen todo el derecho a estar almorzando. Aquí los únicos que no almorzan a esta hora somos Marino y yo, y los que trabajamos acá. Pero ellos tienen derecho a ir a almorzar. Pero van a volver, y entonces cuando vuelvan van a agarrarse de las mechas otra vez, por el tema del reparto económico de los ingresos de la televisión. De manera, pues, Marino, que estaremos pendientes, estaremos pendientes, porque entre otras cosas, nadie mayor se habla más de plata que en el Banco de la República. Qué vaina, ¿no? Qué vaina. Sí, claro, es que yo creo que ha sido la diferencia con los argentinos, ¿no? La industria del fútbol en este continente, oígase, la industria del fútbol en este continente se llama Argentina. No hay otra industria más sólida, más fértil y más lucrativa. Y de allá, y de arriba, hasta acá, abajo. O sea, de Polo Norte a Patagonia. La industria más firme del fútbol se llama Argentina. Pero los argentinos han mantenido, en primer lugar, el fútbol y, en segundo escalón, el negocio. El problema nuestro fue que invertimos la pirámide. Y el primer lugar lo tiene el negocio y el segundo el fútbol. Entonces, esa es la consecuencia. Pero, como así está la pirámide, entonces, por eso se reúnen a hablar de negocio y no de fútbol. Estimado líder. Sí. Sí. En eso se han convertido, perdón, las asambleas de la Di Mayor. O es que usted ha escuchado alguna vez, pues, que salgan en una asamblea de esas y decir, no, mire, de ahora en adelante hemos pedido a los técnicos esto, lo demás allá, o vamos a modificar el calendario porque deportivamente esto y lo otro. ¿Se ha escuchado eso? No, no, siempre salen agarrados de las mechas por la plata de la televisión. Siempre salen agarrados de las mechas por el contrato de la televisión internacional. Entonces, por el sentido, Iván Duque está equivocado, ¿no? Bueno, entre otras cosas, entre otras muchas, en la elección de los dignatarios del Banco de la República. Porque ahí en el seno de la Di Mayor hay gente que podría estar allí, al frente del Banco de la República. ¿Usted se imagina la felicidad de esas personas? ¡Diñán! Pero te digo que es una inversión de la pirámide acá en el tema fútbol. Eso fue como la pirámide de la vida. Yo algún día me enseñó el maestro Madriñán. Me dijo, mira, la pirámide de la vida es así, me dibujó una pirámide. En toda la cúspide me puso primero Dios, segundo yo, tercero mi trabajo. Cuarto mi familia, quinto mis amigos y último el amor. Me dijo, cuando inviertes la pirámide, te queda primero el amor, segundo los amigos. ¿Entendés? Así hasta que tiramos de último en Dios. Entonces me decía, cuando inviertes la pirámide, no puede haber éxito. Y en el fútbol tenemos invertida la pirámide. En la cúspide está el negocio. Entonces, lo que genera el negocio que es el fútbol, queda en el segundo plano. Siempre, la fuente tiene que estar en primer lugar. La fuente de generación de ingresos para el negocio. En primer lugar. Porque resulta que tener en esa pirámide, en primer lugar, el fútbol, significa que no ganemos Copa Libertadores, significa que no ganemos Copa Suramericana, significa un campeonato con un mejor nivel. No para que la gente no proteste porque le toca pagar una transmisión de televisión, un espectáculo muy bueno. La gente no va a protestar por 30.000 pesos mensuales. La gente protesta por la calidad del espectáculo. No por los 30.000 siquiera. Que muchos no los tendrán de pronto. Pero el que no los tiene, ni con buen espectáculo, ni mal espectáculo. Entonces, cuando tienes eso, el fútbol así, que se pueda ganar una Copa Libertadores, que pueda ganar Suramericana, etcétera, etcétera, una liga muy competitiva, entonces, viejo, eso genera ya el negocio. Venta de jugadores, esto, lo otro, lo de aquí, lo de allá. Pero primero el negocio y segundo el fútbol es muy complicado. Es muy difícil, líder. Sí, por eso te digo. Entonces, queremos saber qué definitiva van a sacar, ¿no? Van a sacar en el tema. Bueno, Marino, es que me llegó aquí esta información. ¿Cómo te parece que en estos días te estaba hablando acá? Te estaba hablando acá de lo del Bolillo Gómez, ¿no? Esto del Bolillo Gómez y la clasificación del Medellín. Yo no la estoy viendo tan fácil. Y resulta que me acaba de llegar acá el último reporte de el Medellín del Bolillo. ¿Sabes cuántos jugadores tiene por fuera hoy? Diez jugadores tiene por fuera. ¿Y esa vaina? Ay, hermano. Le aparecieron dos con Kobe. Ah. Tiene tres recuperándose de Kobe. Son cinco ahí ya. Y aparte de ello tiene lesionado Buletich, que es medio equipo. Ah, qué tal eso, pues. Hermán Gutiérrez. Llegó el silencioso Alegrías. ¿Ah? Llegó el silencioso Alegrías por aquí. Y James Sánchez. Imagina Alegrías llegando a las tres de la mañana a la casa. ¿Cómo te parece? Menos mal que después de las nueve no puede llegar a la casa. Sí, se despierta todo el mundo, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces te estaba contando eso, ¿no? Es el viareto, dice el hombre. Ya, ya. De manera, pues, que esa es la situación allí. La pelada, la pelada arquera del... Portera. Sí, me gusta más. América se llama Caterin Tapia. Caterin Tapia, sí, correcto. Caterin Tapia. Una tapia en esa portería de América. Además, te quiero decir, ¿ah? ¿Cómo descuelga de rico los balones? Esa es otra que tengo. Sí. No le pregunto a los arqueros de hoy, ¿por qué dan tanto rebote? No, es la pelota. Sí. Está pelada toda la zagarra. La vi haciendo todos los balones. Hacía todos los balones que llegaban a su humanidad. Inclusive los aéreos. Hubo una parte, hombre, que me impactó bastante. Me pareció muy lindo el momento. Va por un balón aéreo y una de estas chicas la atropella. Va al piso. Y ahí termina de lastimarla. Ella, la señorita Tapia, se pone a llorar. Y en medio del llanto, porque lloraba, dice, me pisó, me pisó. ¿Sabes qué? Me causó realmente una sensación bien chévere. Porque yo no sé quién dijo que los hombres no podemos llorar. Gente que sería metido que el hombre no puede llorar. No, y hay gente que se aguanta las lágrimas. No, las lágrimas hay que darle rienda suelta y hay que soltarlas. Claro, ese momentico me pareció impactante, ¿viste? Sí, claro. A mí lo que me pareció más impactante fue, bueno, ese detalle, pero esa emoción de ese gol, marido. Uf. La emoción de ese gol. Ah, claro. Yo te cuento, pues, que por acá, yo lo estaba mirando, lo estaba mirando, vi una parte aquí, ¿cierto? Y luego por allá, cuando ese gol, qué griterita impresionante, la gente gritaba de una manera impresionante. Además, porque he leído cosas muy bonitas, ¿no? Hinchas de Nacional, por allá, hinchas de Bucaramanga, hinchas de Pereira, de diferentes equipos felicitando a las muchachonas. Deseándoles lo mejor para la final del domingo. Así tiene que ser, hombre. Así tiene que ser. Es que cuando nos enfrentamos el uno al otro, pues eso es diferente. Pero si no estamos enfrentados, si hay un equipo que está en una buena campaña, hay que darle buena vibra, buena energía, ¿no? Y alegrarnos de los triunfos, yo no sé, pues, para mí primero va al país y cualquier otra cosa. Claro, ese es un triunfo de Colombia. Claro. Por eso a mí, hermano, por eso a mí poco me gusta, ¿no? Cuando dicen que el vallecaucano Rafael Villegas conquistó, pues, el oro olímpico. No, es el colombiano. ¿En qué? ¿En qué? Es el colombiano. Ah, cuando estamos hablando de Juegos Nacionales, hable del vallecaucano, del antioqueño, del santandereano, del nariñense. Pero cuando sea un evento internacional, donde se dé por medio de la bandera de Colombia, hablemos del colombiano Rafael Villegas. Claro, claro. Del colombiano Rafael Villegas. Sí. O los colombianos que están y que están haciendo una brillante participación, por ejemplo, en el Campeonato Suramericano de Natación en la Argentina. Claro. ¿Ah? Claro. Nueve medallas de entrada tuvieron los muchachos de Colombia. Claro, entonces vamos a decir, no, que el boyacense no sé qué y el santandereano, no, 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 colombiano, viejo. No, hagamos de esto una sola patria. Es cierto que hoy en día tenemos dos patrias, hay dos colombias hoy, pero tratemos de que sea una. Sí, sí. Tratemos de que sea una. Están divididos. Estos lo han tenido, están divididos. Mira, antes de marcharme. No se vaya. Escuche primero esto. A ver. Porque cuando el tema sea tributario, óigame bien. ¡Ah, carajo! Ahora que están con el embeleco de la reforma tributaria, pues hombre, tiene que consultar a un especialista del tema. Y el especialista del doctor Omar Francisco Buccelli. Uno. Si el asunto pasa por estructura y revisión de su declaración de renta, ya lo sabe. Omar Francisco Buccelli. Activos omitidos y pasivos inexistentes. Omar Francisco Buccelli. Impuestos territoriales. Omar Francisco Buccelli. Gestiones ante la DIA. Mamita, por Dios. El doctor Omar Francisco Buccelli. Y para consultas al doctor Buccelli, llámalo al 321-801-9563 o al 300-233-7814. ¿Qué me decía el líder? Dos cositas para rematar acá. Claro que es que aquí el politólogo me acaba de mandar, me acaba de pasar unos datos. Vuelvo y te digo, datos de la DIMAYOR de la Asamblea. No se habla de fútbol. No se habla de fútbol. Se habla de plata. En el estado de cuentas de la federación aparece un ítem que dice dos millones de dólares para la indemnización del señor Queiroz. Gastos legales, cuatro mil doscientos millones. Y apoyo a la liga femenina, ochocientos millones, dice aquí. Claro que esos ochocientos millones, yo les quiero decir que fueron los ochocientos millones que puso el Ministerio del Deporte. ¿Por qué lo meten ahí, en ese balance? Líder, ¿tú sabes lo que es una indemnización de dos millones de dólares? Algo muy cercano a pagar una multa con los dineros de la federación de mil seiscientos millones de pesos. Indemnización de siete mil millones de pesos, mamita bendita. ¿Será porque estamos tan arrancados que nos parece mucha plata o qué? Busquen mucho plata. No, es mucha plata. Siete mil millones de pesos. Pues estoy más arrancado que manguechareco, pero joder, qué billete. Ay, mil seiscientos millones para promoción del fútbol. Ya. E incremento de la actividad del fútbol. Y resulta que fueron los que pagaron de multa. Los de multa, sí, claro. ¿Qué tal? Dios mío, ¿no? Pimentel dijo en la mañana que la propuesta para cambiar el reparto de los derechos de televisión significaría que a unos equipos, que unos equipos reciban cien millones de pesos más y otros cien millones de pesos menos. Sí, como te digo, está muy preocupado por el tema del fútbol. Muy preocupado. ¿Ve, Pimentel no habló del VAR, del gol de Pereira, no? No, no ha hablado de eso. Bueno, ahí es cuando yo entro con mi disertación. El VAR no puede ser bueno cuando me beneficie y malo cuando me perjudique. Cierto. Como diría acá mi amigo Alegrías, tal cual. Sí, tal cual. Como el personaje de televisión, tal cual. Tal cual. Oiga. Oigo. El gol que hizo Luis Fernando Muriel. Sí. Qué golazo. Qué gol el que marcó. Sí. Que nos salvó la tarde, pues, frente al Real Madrid, ¿no? Porque el Atalante hubiera ganado, ¿no? El Madrid fue mucho mejor. Sí, claro. Nada que hacer. Pero, pero, ese gol que marcó Muriel fue una cosa de locos. Pues bien, te cuido contar que ese gol ha sido nominado al mejor de la semana por parte de la UEFA. Qué bueno. Y está peleando codo a codo con el gol que le marcó Messi al Paris Saint-Germain. El de Kevin De Bruyne. Uf, qué golazo al Borussia Monchengladbach. ¿Ese de Picabarra? ¿Ese de Picabarra? No, qué gol tan bravo. Uf. Sí. Y el gol de Mohamed Salah, que le marcó a los alemanes del Leipzig. Aquí es donde viene algo que estoy que lo digo hace rato. Pero hace rato estoy que lo digo. Ya me dieron papaya para decirlo. Dígalo. Si usted quiere que Muriel sea premiado como el autor del mejor gol de la semana en la Champions, vote aquí. Ya. Ahora todo se volvió así, Marino. Vote aquí, ¿no? No, no. Todo se volvió así. Sí, sí, claro. Yo era una deportista hace poquito nomás. Hace poquito. Y lo digo con una deportista a la cual le tengo mucho cariño. Llamaba Fabriana Arias. Ya, la patinadora. Entonces Fabriana Arias iba a resultar ser la mejor deportista de los Juegos Mundiales. Ajá. ¿Cierto? Pero para que Fabriana Arias fuera la mejor deportista de los Juegos Mundiales. Había que votar aquí. No había sido tan importante todo lo que ganó, sino que la gente votara. Ya. Está muy bien que la gente vote. Yo estoy de acuerdo con que la gente vote. Pero es que aparte de los votos de la gente, tiene que haber unos resultados deportivos ponderados para tener en cuenta de esto. Pero resulta que, vamos a suponer, que si Pedro Pérez tiene más seguidores que Juanito Alimaña, pues el que gana es Pedro Pérez, ¿o no? De acuerdo, líder. Bueno, líder. Bueno, joven. Sigue disfrutando de tus venecas, tus venezolanas. Porque ella era una de las damas venezolanas. Marcó el gol definitivo. Qué golazo definitivo ese. Ah, que nos puso a cantar a todos. Bravo el pueblo. ¿Sí o no? Así dice el himno, ¿no? Sí. Bueno, líder. Buen provecho. Bueno, joven. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente.